¡Hola y bienvenidos fans de Elvia Games! Soy Levi Yator y estamos aquí en Sticks, Master of Shadows, en lo que tiene que ser la recta final, Renacimiento, este episodio no lo conocía. Tiene que ser ya, o sea, este, Renacimiento, uno de cuatro, si nos queda uno de cuatro, todavía nos quedan cuatro episodios, lo cual es muy largo, mucho tiempo, tres años de mi vida. Pero bueno, no sé, digo yo. Tiene que quedar ya, esto es la prisión, otra vez, ¿qué hago aquí? Lo de las incubadoras, ¿habrá que volver a bajar? No, por favor. Una misión de cuatro partes, no, tío, podemos terminar ya. Hay que liberar a los elfos y renacer, y después ir a por Sticks. Lo mismo que dan todavía a la mitad del juego, ¿sabes? ¿Te imaginas? Quince episodios más que no estaban en los logros de Steam. En el programa de los logros de Steam decía que habéis seis episodios, y yo he hecho seis. Ay, 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 ay. Venga. Por favor, ¿cuánto tardas? Oye, ¿cuánto tarda? Ahora. ¡Madre mía! ¡Oh, usted no está muerto! No está muerto. Claro, este dirigía al contrabando. En estos momentos difíciles, nuestra raza debe cerrar rangos, y un convicto humano siempre va a ser más valiente que un elf, incluso desgazado como un embasador. Mis hermanos, es a nosotros, la raza superior, para enforcer nuestros derechos en el orden natural de las cosas, y para combatir a especies degenerantes. Hay que salvarlos, ¿no? ¡Bravo! ¿Quién ha dicho? Tú, mi amigo, tú realmente tienes un poco de pagación para hacer. Sí, tú lo haces. ¡Cómo molas, tío! ¡Bien! Voy a tomar el primer aerosol para ir y pedirle alegría a los emperores, y formalizar mi título. En mi vuelta, los elfos serán confiados a la distillería. La área permanecerá cerrada, y serán observados por uno de mis agentes. ¿Uno? Él solo tendrá acceso en mi absenso. ¿Es claro? ¿Es cierto? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Un agente? Debo saber quién es. Debo tener la clave. Que no te detecten. ¡Maravilloso! ¡Madre mía, cuánta gente! O sea, que tampoco pueden ver cadáveres, ¿verdad? ¡Mierda! Bueno, ya está. ¡Hasta luego! ¡Uy, no ha terminado! ¡Qué raro, pero... Pero no ha dicho que... No. No ha dicho que no me detecten. Qué falso es esto, ¿eh? Esto sí que es un poco falso. Pero bueno. Ya. ¿Cucabismos? Oye, que el tío esté bien, ¿eh? No, se va. Es que hay mucha gente, tío. No sé cómo hacerlo para que no me pillen, ahí está lleno de gente. Con cuidado, ya, pero... Lo mismo no. ¡Vámonos! ¡Perfecto! No sé dónde estoy yendo ya, eh, pero... ¿What? Ah, vale. ¡Uh! Espera, hay misiones... La reliquia está en el ascenso, en la destilería. Vale, pues entonces sí que hay... Jope, todavía queda toda una misión. La más difícil, porque mira eso. Oh, ámbar. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada, tío. ¿Qué timo? No servía para nada esto. Pues nada. Esto está lleno de gente, colega. Es que a ver, ¿con qué huevos matas a alguien, eh? No. Suéltalo. Y ahora mis asesinatos desde cubiertos son sigilo. Pues eso decía. O sea, mis asesinatos desde cubiertos cuentan como sigilo. Vale, ven pa' acá. Este tiene un cuchillito, ¿verdad? Sí. ¿Otro? ¿No? Mierda. No pensaba que este sería de los de... Joder, siempre me da, eh. Una vez creo que sí que lo esquive. ¡No! ¡Era un ballestero! Mierda, tendría que haber matado al otro primero. Vamos a hacer lo de antes, porque antes ha ido bien, eh. ¡No! ¡Jope! Vale. No ha ido tan bien ahora, creo. ¡Jope, macho! Conforme salió... Madre mía. ¿Eh? ¿Qué parece? Han alertado a... Escondite. Vamos a espiarle. Sabía que seguirle. ¿No puedo robarle? Vale. Guardamos. No. Ahí. Ahí. Vale. Este. Uh. Corre No, agáchate Me ha paralizado, eh Ya está Bueno Poco a poco Si cada vez que salimos matamos a dos al final Por definición Mira si llega una daga Solo me queda una Jope, oh, ay, quisiera matarte Es que me va a ver alguien Si ya cojo este cuerpo que es nuevo y lo dejo aquí Alguien vendrá ¿No? Aquel de allí no lo va a ver Si, ves Vale, eso es lo que quería Vale, perfecto Eso sí que no era lo que quería Jope, es que a veces no me puedo colar No Que más da Lo estoy haciendo fatal, eh O sea, estoy muriendo Me tendría que haber esperado al otro lado Suponiendo de dónde iba a venir Jope, me va a masacre, tío Vaya masacre No Este va a la suya Ya no me quedan cuchillos Pero uno de estos no tenía cuchillo Ah, sí Vámonos Para allá Sí Lo mismo recojo las monedas Lo estoy pensando Lo mismo recojo las monedas Las diez que hay Vale Vale, tenemos a este señor aquí Eso de ahí es un orco Oh, mira Un señor Ahí leyendo Todo tranquilo Sin sospechar nada Oh, oh, oh Mierda Este tío nos ve Vamos a guardar Que hace mucho que nos guardamos Y ahora me fastidiaría bastante morir Renacimiento 1-4 Madre mía Vale Nadie te ha oído Ah, vale Había gente aquí Bueno, he hecho esto Más que nada Porque no sabía Que había gente ahí Si no Lo habría matado Con sigilo Estoy pensando En qué momento Puedo matar a uno Sin que el otro Lo vea Es que sabía Que miraría el armario Ahora Y no lo he oído Perfecto Bueno, pues ya está Muy bien A ver Esto era esto Ah, de hecho aquí he estado Aquí es donde ha estado hablando El tío este, ¿no? Sí Vale Y se ha venido por aquí Y ha ido hacia allá Madre mía Parece otro camino ese Más seguro Sí, pues aquí tenemos al hombre este Y no Pues si no nos ve Se nos va a ver el del Si no nos ve Aquel Nos va a matar el orco O sea que Que por cierto Los orcos son otras criaturas Que solo me atacan a mí Sin diferenciarme de O sea Diferenciándome de Cualquier hombre Si es que hay otro por aquí Pero no Mierda Oye cuando tarda mucho En dar el golpe Tú me das igual No te mueves, ¿sabes? Quizás no hay nada Después de todo Oh, hola colega Vale, equipa ya Pasando toda esa marabunta de gente Ahí está ¿Qué está pasando ahí? Ven para acá Remolón Qué falso Esa flecha que me he llevado de gratis Ha sido horrible Hasta luego Ahí no me quedan pociones de vida Muy bien Vale Hacia acá Madre mía Esto está lleno de gente Esto es un caballero Que come Este hombre comerá, ¿verdad? ¿Este también? Si los envenenaron Los dos con la misma Genial, ¿eh? Vale Pues eso hay que hacer Envenenar El problema de esto es que Si enveneno Y muere uno El otro a lo mejor no come Porque lo ve y morir Tendrían que hacerlo En muy poco plazo de tiempo O sea, tendría que comer uno Después Y automáticamente comer el otro Antes de que muera Sí, eso es lo que va a ocurrir Estará puesto para que pase así Gracias Antes de que muera Este comerá No sé Llámame loco O poco medieval Pero si yo veo Un bol de fruta No como, tío ¿Sí o no? Eso sí un Ni pa' ti ni pa' mí Bueno, tenemos ahí gente A dos señores Ah, tres señores Pero uno está en la barra Uno no molesta Podemos pegar un silbido Y ya está Es que... Eso ha sido una mala idea Este es el que no tiene nada No, estaría que si alguien viene aquí Que sea el inquisidor Vale Vale, están nerviosos Un arquero ha venido Bueno, si solo ha venido Acudido a tu llamado un arquero Aparte de que nadie te quiere Vas a morir Esta vez no lo ha visto Que Berus Tiene su cara, eh Pero son mierdas Oh, moneda ¿No es una poción de vida eso? Vale, no Aquí vine, eh Aquí he estado Este sitio me suena No hay moneda aquí tampoco Bueno, pues nada Fue Ah, callar No tenía poción Jodío No me fijo Este tiene cuchillo Este sí que lo he visto Este le podemos robar Y empujar Se han puesto nerviosetes Han visto a un hombre caer Podría haber sido un accidente Perfectamente Vale, viene uno Que probablemente muera No va mal la cosa, eh Mierda Vienen dos Oh, viene uno Vienen o no vienen En teoría En teoría Mis asesinatos Desde arriba Son sigilosos Para este Lo vamos a matar así Tenía algo En los bolsillos ¿Verdad? ¿Qué? Pues si me salía Para hacer algo Nada Nada, fuera Dentro del muro Eso es lo bueno Eso es Minecraft Estamos llegando ya, eh Qué maravilloso No, eso no es lo que quería hacer Qué abierto ¿Dónde van? ¿Que vienen? Era lo que habría que abrir Pero, ¿vienen? ¿Vienen? Por ahí Madre mía ¿Y este hombre? ¿Hay alguien en el Está bien, el gente ¿Por dónde es? Es por allí Pero A lo mejor No Sin hacerme invisible No paso Vale, tenemos ámbar Mierda Vale, es aquí Es aquí, es aquí Es aquí Joder Te he visto ahí Quieto, parado Y digo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se me ha...? No puede ser que se me haya quitado el dedo Tío ¡Ostras, colega! No puede ser que se me haya quitado el dedo Voy a empezar súper atrás Oh, tío Se me ha ido el dedito Ay, sí Iba a matarlo Ya Es que era de él Y te me ha matado un golpe Me quedaba nada de vida ¡Jo, tío! Lo había hecho perfecto Lo había hecho maravillosamente bien ¡Jo, pe, cole! Gordos lados Pero A este le vamos a empujar Directamente Este se ha puesto un poco nervioso A lo mejor Pero No pasa nada Y aquí esta gente ¡Olé, olé, olé! ¡Uy, bo! Esta gente no la había visto Ahora ha habido más gente nerviosa Ahora hay más gente nerviosa, ¿sabes? ¿Van a seguir subiendo todos a ver el cadáver? No es que me importe Es que me importa Espera El siguiente que suba No lo cuenta ¿Qué dices? ¿Ese hombre acaba de aparecer de la nada? Tal cual Tú mueres ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me has... Me estaba... No podía tirar la cuchillita No podía tirar la cuchillita ¡Qué faa... ¡Mierda! Salvados Espere Espera ¡Ojo, tío! ¡Esto es un tonto! Bien, 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 bien It's raining men Aleluya It's raining men It's raining men Aleluya It's raining men It's raining men Aleluya Maravilloso Joder Si voy corriendo No, este tenía algo El bolsillo, ¿verdad? Si, poción de vida Ah, me he acordado después Mira que lo pensé la otra vez Bueno, ahora sí que vamos a guardar Eh, ¿puedo pegarle un cuchillazo a esto? Esta zona me suena tanto Oh, me suena esta zona Oh, ya hemos llegado Ya está Ya está, hemos hecho lo mismo, pero... No hemos abierto lo otro No, otra vez Oh, al menos no me ha visto Bueno, va a llover otro hombre ¿Qué va? Me hace gracia, tío Oh, es ahí ¿Cómo te pasas? Eso sin matar a nadie Al último tienes que matarle, ¿no? ¿Este es el final ya? No, o algo más que habrá que hacer Sire, ¿verdad? Sire, you wanted to see me I'm off to see the Emperor Make sure that the elves remain locked up In their disgusting incubator Here, take the keys and hide them And if they play the hero Destroy one of their cocoons to restore order Most of all, keep the keys to the distillery In a safe place So that there's no overzealousness in my absence Understood, boss I'll look after these bunch of keys As if it was my third testicle Jope Eso ha sido muy explícito, ¿sabes? Eso de un tercer testículo ha sido súper... Shame to let Barriman's son get away Especially with me wondering What the superior race tastes like Oh, shit What happened over here ¿Qué hay que hacer? Ah, lo que he hecho antes, ¿no? Entrar a la destilería Es lo que he hecho antes de... Bueno, lo que hice la otra vez He's been killed Yo creo que están nerviosos Vale, a ver Podemos hacerlo bien, ¿eh? Mi idea es llegar hasta la moneda Oh, shit ¿Qué de la fuck es este boludo? That damn creature is really quick Me ha visto aquel, ¿verdad? I'll get you next time around here I'll find it That damn creature is really quick Bah, tío Va, tío, tendría que haberlo abierto Eso es lo que no he abierto antes ¿Quién? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre ¡Madre mía! ¡Lo que me ha caído! Ha sido un pinchito moruno La que me ha caído con las dagas ¡Madre mía! ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En serio? ¿Han visto otro? ¿Han visto otro? ¿En serio? ¿Para allá? Ah, sabe Ni me acuerdo de eso Ha sido la distracción perfecta, ¿eh? Me hace gracia, tío Van todos Han ido todos Ahí Yo creo que esta gente está nerviosa, ¿eh? Un poco, a lo mejor Esta gente está un poco nerviosita, ¿eh? Estaría tan curioso Un silbido Para que viniera alguien Solo uno Es que si viniera solo uno Pero no, van a venir todos Vale, el primero que habría que matar Es a ese hombre Ah, pero va a venir el otro O sea que no Ya está, se acabó ¡Gente! A ver cómo salgo Con paciencia y saliva ¿Y un silbido? No Reiniciar, ¿no? Ya está Hemos llamado a todo el mundo, ¿eh? Pero por aquí no vienen, parece ¿Será que no pueden venir por aquí? ¿Esta zona no está para ellos? Ah, sí, sí que estaba ¡Vámonos! Invisible ¡No! ¡No, no, 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 no! Me ha atrapado No puedo, ¿verdad? No me queda Me quiero hacer Ya está Es que esto ha valido para nada, ¿sabes? Al fin y al cabo Ah, que podría salir corriendo Pero es que... ¡Hey! ¿Quién veía lo que ha pasado? ¡Hey! ¿Quién veía lo que ha pasado? ¡Es que es eso! Es que es eso, podría salir corriendo Pero el resultado va a ser el mismo Está lleno de gente, tío Vamos a correr Y que sea lo que Dios quiera No me queda para hacerlo Ah, era imposible No sé hacer ¡Me he escapado! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡El mecanismo! ¡Maldita sea, sí! Ahora hay que pasar, ¿eh? Ahora viene lo gracioso No hay nadie, ¿sabes? Ahora lo gracioso ya es pasar Y además te obliga a pasar en silencio Porque si pasas corriendo Te pilla el orco O sea que... Jeje Esto me huele a que... O matamos a todo el mundo O vamos corriendo ¡Corre! ¡No! ¡No! ¿En serio estaba ese tío ahí? Si es que estoy ya Es que estoy al lado Tendría que terminarlo ya Estoy al ladito, al ladito, al ladito Lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya Me queda... ¡Ah! Nada Ese asesinato aéreo no ha sido worth Es el problema ¡Bua, tío! Esto está lleno de gente Vamos a hacerlo poco a poco Yo creo, yo creo ¡Bua, tío! ¿Quién sabe lo que sucedió? ¡Oh, tío! ¿Qué diablos son estos malditos? ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua, ahí! Va a venir Va a venir Bueno, si viene, muere Vale, bueno Ahora Creo que podemos Se me ocurre matar a este desde arriba Vale En principio ha sido sigiloso Y ya está Vámonos ¿La puerta grande? No Habrá que pasar por... ¡Oh, vale, vale, vale! ¿Me han visto? Es que ellos no pueden venir Parece Mi sangre es verde Lo acabamos de ver ¡Oh, tío! ¡Me han visto! ¡Qué falso, ¿no? Que me hayan visto ahí Si o por el cadáver A lo mejor si ese cadáver lo derrito Ya sí que me lo paso, ¿sabes? Si ese cadáver lo derrito Lo consigo Seguramente Si ese cadáver lo derrito Y lo hago rápido Lo consigo Vamos a intentarlo así Porque no No he usado lo de derretir cadáveres Y sí Me podría venir bien En este momento Vale Nota mental Nunca juegues con los cadáveres Como si no Como si Ya no sirvieran de nada No era aquí, ¿verdad? No ¿Qué es esta vez? Era... Mierda Me va un golpe de gratis Me suena que aquí había algo de... De poción ¿Puede ser? Vamos a intentarlo O sea, soy un silbido ¿Cómo no va a haber nadie? ¿No? Hay un señor ahí Que me va a ver Ah, no Bebe Ostras, por aquí vine Para... Para que esté el ascensor Vale Pero eso no me sirve nada Yo tengo que ir Hay dos ahora Me cago en la leche, tío He tardado demasiado Y ahora hay dos ¡Oh! Madre mía La distracción perfecta Es ahora o nunca, ¿eh? O sea Es mi última oportunidad Probablemente Mi última oportunidad Sea esta Tirar esto Que vayan Y ya está Y vámonos Y si me ven Invisibilidad Si vienen y me ven Invisibilidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha visto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío ¿Por qué? ¿Por qué me ha visto? O sea ¿Por qué me ha visto? No lo entiendo Ahí sí que no No lo he pillado Me ha visto Porque sí Bueno, ya está O sea, es así Si el orco no me ve Ya está No lo pasamos así Le podemos soltar un clon Y todo, ¿eh? Vale ¿Por qué? ¿Por qué es este hombre? Está raining men Vale Hay que ir despacio De verdad No sé No sé por qué Me ha cogido Hey ¿Quién ve lo que ha sucedido? Oh, mierda ¿Qué diablos son estos malditos? Oh, mierda No Ay, vale Ay, me ha dado un vuelco al corazón Colega Hasta nunca Picholos Vámonos Ya está Madre mía Ay, Dios Qué tenso me he puesto Tengo sudor en la frente Y todo Y estamos en invierno Ya tengo un frío Qué pela Madre mía, señor Madre mía, señor Madre mía, señor Bueno Ya está Destilería Están los capullines Los capullines de los elfos Literalmente Pues ya está Esbirro Ah, es viva Ah, afuera Hola Ostras, ha saltado Nada, quería hacerlo bien Pero no lo he conseguido bien Bueno, lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No, 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 no Gracias.